Los otros que venían, yo no llamo a Compota ahora, yo le doy confianza con él, yo no lo llamo porque no me ha dado el teléfono, mira, hace falta, hace falta que tú le digas que él no puede olvidar la competencia que hay entre la cultura y el índel en Cuba de la gente que se está quedando, y él está al frente de la gente de la cultura, de la cultura, claro. Mira, teníamos dos carreras arriba, el índel tenía envasado una pila de peloteros en Aguascalientes, se metieron cuatro de karate, de nueve que fueron para Guatemala, cuatro anotaron, se los fueron dos arriba, estaban ganando por dos, y tenían envasado una pila de muchachos de deporte, hace falta que tú le digas, que hable con Cuba, que le mande la sinfónica para afuera, porque si no, vamos a perder el juego. Esa gente va a hacer un rally, te lo digo al corazón, dile a Compota que no se dé ganar, que en base de gente, y que lo mande para acá. Parece que como están haciendo equipo Cuba afuera, de pelotas, que se están realizando ahí, a lo mejor los karate, dijeron, no, en cualquier momento se dan más uno de karate también. El karate era nueve, era nueve, llegaron, y cuatro, y se quedaron. Ahora, ¿a ti te gusta la canción? Te voy a decir eso. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Un día curda, porque tan puchas el pío, un día curda, yo inventé una conga en Santiago, y quiero irme con esta conga. Fíjate, una conga, porque estaba borracho, y la conga decía, ábreme la puerta que me vengo, que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, hay que me vengo, hay que me vengo cayendo. ¡Ay, que me vengo!